¡Mi amor es mi amor! 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 Empecé cuando tenía 16, 17 años. Pues yo pienso que Javier no tiene 30 años en la radio. Tiene más. Desde que tenía 5 años, él me ayudaba a hacer comerciales. Me decía, te acompaño a tu tajo. Así me decía, te acompaño a tu tajo. Y entonces yo lo llevaba todavía con pantalocitos cortos y tirantes. Y me ayudaba a hacer anuncios de Santa Claus. Yo era Santa Claus y él era el niño. Después él me habló cuando estaba en Delicias que él era el Santa Claus. Así que ya había pasado el tiempo. Le ofrecieron en Durango. Me dijeron, oye, fíjate que sabemos que tu hijo es un excelente trabajador. Conoce todo el sistema. Conoce todo. Tú lo has enseñado muy bien. Me digo, no lo he enseñado, no lo he aprendido. Yo lo he dejado que fuera poco a poco. Digo, entonces, ¿y qué lo quieren? ¿Para qué lo quieren? Pues de gerente en Durango. Chispas. Fue un proceso difícil por el simple hecho de venir de ser jefe a volver a iniciar como empleado y buscar la manera de que eso no presionara mi vida, no me hiciera sentir mal. Lo tomé por el lado de no volver a empezar, como dices, pero sí aprender, experiencia. Porque estaba ya del otro lado nuevamente. No del lado de ser director de un grupo de radio, sino ser un locutor mañanero. De cuando me dicen, te damos la oportunidad aquí en Estados Unidos de tener el mejor turno. Cuatro de la mañana. Llegó un momento en que ya me... ...en este país se nos dio la oportunidad y dijimos, bueno, pues nosotros podemos hacerlo, ¿no? Podemos crecer y dejar de hacer lo que estábamos haciendo, en este caso, lo que yo estaba haciendo en la estación de radio. Entonces, las mismas personas que nos conocían o que me conocían fueron mis clientes al principio. Y es como nace JJ Publicidad, una agencia de publicidad donde empezábamos yo, Verónica y yo, con páginas de internet, con grabaciones para agencias de publicidad. Y luego se dio la oportunidad por una ocurrencia en un lugar, en una expo que estábamos y vi yo a Verónica y a otras de sus amigas que estaban platicando. Y me imaginé yo un programa de radio y dije, pues están entre mujeres, ¿por qué no hacer un programa de radio? Se lo planteé. Luego nació la oportunidad de reunir a varias mujeres empresarias que fueran a platicar sus proyectos de vida, sus proyectos de trabajo. Y entonces íbamos a tener un programa de radio en una estación regular. Circunstancias que no vienen en este momento del caso nos llevaron a no tener ese programa ahí y a mí, como te dije, adaptarme a lo que se venía. Es decir, no tengo la oportunidad ahí, entonces voy a crear una plataforma para hacer la estación de radio. Y es cuando nació Entre Mujeres Radio. Teníamos a JJ Publicidad, que es la productora. Ella, esta productora nació en el 2011 y anteriormente seguíamos haciendo radio porque lo hemos hecho durante 30, 31 años juntos. Pero ya de manera, como negocio propio, porque anteriormente habíamos trabajado para otras compañías radiodifusoras. En el 2011 nació esta productora y estábamos produciendo radio, pero también nos estábamos dedicando a hacer páginas de internet. Pero sinceramente no era nuestra pasión. Nuestra pasión era la radio y nos hizo el llamado. Sí me dio mucho miedo, porque no es lo mismo tener un cheque seguro cada quincena a no saber si vas a tener dinero al mes. A partir de una crisis económica que existía en la empresa, se había salido un cliente y entonces había que cubrir ese hueco. Y teníamos que hacer algo, entonces creo que ese fue el punto crucial de decir cómo vamos a llenar ese espacio. ¿Y qué sabemos hacer? Pues radio. ¿Y qué vamos a hacer? Producir radio. Entonces buscamos ciertas personas, mujeres, profesionistas que quisieran atender a los micrófonos y desarrollar sus habilidades para hablar en público. Y creo que las encontramos. Las pioneras fueron personas que dijeron sí a este proyecto y que gracias a ellas nació Entre Mujeres Radio. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, básicamente fui invitada por los directores, por Verónica y su esposo. Así que para mí en ese momento fue un honor haber recibido esa invitación de Verónica y de Javier cuando apenas esto pues era una idea. Era una idea que ellos tenían a raíz de un proyecto que ya venían teniendo en mente desde hacía mucho tiempo. Y sí, sí me llamó la atención que me quisieran invitar al programa y pues yo encantada. En ese momento inmediatamente les dije que sí porque aparte también me gusta mucho apoyar a todo lo que son proyectos nuevos. Entonces fue muy curioso porque yo conocí a Vero porque en ese entonces yo estaba lanzando un proyecto. Entonces yo voy con ella cuando ella estaba en el radio en otro proyecto y ahí fue donde la conozco la primera vez. Me acuerdo en dónde estaba, yo estaba en el cine y de repente recibo una llamada de ella diciéndome que iba a empezar un nuevo proyecto y que le gustaría presentármelo y que sí estaba interesada en ser parte de él. Y así fue como me invitaron al proyecto de Entre Mujeres Radio. Yo siempre llegaba corriendo como siempre, pero era muy, muy, muy padre porque se sentía literal como estar tomándote un café con un grupo de amigas. Era en el comedor de la casa de Vero y de Javier y siempre pues con todas las reglas que se tenían que seguir. Aunque fuese en la casa de ellos, siempre tenían todo muy programado. Llegábamos por lo menos así como que super corriendo 20 minutos antes para tener el tema listo y comenzar a grabar. Básicamente los primeros programas era una conversación muy, muy coloquial, voy a decir, muy natural, muy donde cada una de las participantes teníamos la libertad, igual que el día de hoy sigue siendo así, no lo dudo, pero en ese momento era la libertad de poder expresar o opinar o dar una opinión o un punto de vista sobre el tema que se estuviera tratando. Había una emoción, yo creo, en todas las que estábamos participando en ese momento de poder dar nuestro punto de vista y principalmente con la intención de aportar algo bueno, algo positivo a las personas que estaban oyendo o viendo el programa en ese momento. Bueno, la primera fue las pioneras que era como algo hasta experimental de decir, bueno muchachas, ya está aquí la plataforma, vamos a desarrollar cada uno de sus programas de radio y saber que cada persona que se integra a la plataforma tiene una personalidad propia y tiene una manera de ser y tiene hasta un estilo que va desarrollando. Pues se sentía el coziness, se sentía como lo calientito, como te digo, o sea, siempre es bonito tener todas las instalaciones profesionales, pero siempre está esa pequeña división de que, ok, es más profesional, más serio. Y cuando lo hicimos en la casa, que originalmente así no era el proyecto, originalmente se llamó para hacer un programa de radio de manera convencional, entonces por azares del destino tuvimos que hacerlo así y sí creo que fue muy bueno porque nos ayudó de alguna manera a sentirnos más en confianza y empezarnos a conocer entre nosotras. Recuerdo perfectamente, era un sitio muy acogedor, sillas rosas, rosas. O sea, no había forma que te perdieras la silla, era una silla rosa. Y era viéndolo ya desde hoy hacia atrás, era muy básico, pero al mismo tiempo era muy completo, ¿sabes? Y sentía un gran espacio, a pesar de que era un espacio muy pequeño, era un gran espacio el que yo sentía que tenía que llenar. Entonces me sentía muy pequeña en ese espacio. Entonces es adaptarnos a cada una de las personas, saber escuchar, yo creo que eso es bien importante. ¿Qué es lo que quieren ellas? ¿Cómo quieren dar el mensaje? ¿Cómo quieren ser visto? When we were promoting the Women's Federation for World Peace 25th anniversary at Entre Mujeres Radio, Trubida Social Radio, and I just remember my childhood dream of being a radio host and blurted it to Javier and Veronica about that childhood dream, as well as that at the time there is no Filipino radio show in Arizona. And so I asked them to open up Entre Mujeres Radio for non-Spanish speaking program, and they allowed it. And I'm so grateful to Javier and Veronica for allowing us to broadcast at Entre Mujeres Radio since then. Vero llegó a venderme unas tarjetas de presentación. Y yo le dije yo, ¿sabe qué? Esto no deja. Mejor véngase a la radio. Véngase a la radio. Me gustó mucho su forma de actuar, de convencer, de decir cómo eran sus productos. Y la invité, le dije, miren, nuestras juntas son los lunes. No, mis juntas siempre las he hecho los lunes. ¿Por qué? Porque lunes es el día de la semana que iniciamos con nuevos planes frescos y en la mañana, desde luego. Entonces le dije, si usted quiere este trabajo, quiere ayudarme a vender anuncios, pues aquí le llamamos ejecutivo de ventas. Entonces le decía, si la veo el lunes, aquí en la mañana, nueve de la mañana, quiere decir que aceptó. Y el lunes siguiente ahí estaba. En eso me puedo sentir orgullosa de que los talentos que yo tengo, combinados con los talentos que Javier tiene, pues han hecho esta plataforma tan bonita. Además cuento con el apoyo de una mujer muy creativa, muy empeñosa, empresaria, que también es la que me empuja. Verónica es la mujer que siempre está, vamos, sí, podemos, vamos a hacerlo. Trabajar con Javier es muy divertido. Sabes que, como les digo, tenemos todo este tiempo trabajando juntos. Bueno, tuvimos algunos años que estuvimos yo atendiendo a mi familia y él, pues, dedicándose a la radio. Y volvimos a trabajar juntos. Y sí, hay ocasiones que nos llevamos el trabajo a la casa y que no debe de ser. Pero son cosas que vas aprendiendo. Pero Javier es muy divertido. O sea, la gente que no lo conoce, y esa fue mi primera impresión cuando yo lo conocí. Es una persona muy seria, muy, hasta sangrona, decimos nosotros en nuestro país, ¿verdad? Pero una vez que lo conoces y que empieza a hacer sus chistes o que empieza a ver la vida de diferente manera, ¿sabes? Que es una persona tan creativa que cada que él hace una producción, un video, o un voiceover, yo me sorprendo de la capacidad que tiene él de crear, de hacer cosas diferentes, de modular su voz, de conectar. Entonces, pues, ¿qué te digo? Es una persona divertida, muy sabia, con un alma muy vieja y que yo creo que todo el mundo lo quiere y lo respeta. Y, pues, ellos prácticamente han sido pioneros y se han mantenido en este campo, lo cual hace que sea más valioso, pues, el trabajo que han venido haciendo. Entonces, siento que ese salto que hemos dado es bueno porque no te puedes quedar, no nos podíamos quedar en ese espacio tan pequeño y querer crecer. Es decir, si nos hubiéramos quedado en la otra oficina, la cual yo le agradezco muchísimo porque obtuvimos muchas relaciones, hicimos muchos programas, creamos muchas cosas y de ahí nació esto, no creo que hubiéramos avanzado más allá. Hubiéramos podido estar muchos años haciendo lo mismo. Muy interesante y es muy importante que, pues, si ya estamos acá en este país, tengamos nuestra base, que es nuestra casa. Entonces, a continuación nos vamos a estar presentando mi bello rostro ya listo. Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de Rigoberto? Me gusta que siempre es enojón, siempre es enojado con la venda de Oribia, siempre. La diferencia que puedo decir es que nosotros ofrecemos rapidez en el contenido, en la producción y, sobre todo, vestimos un programa como cuando regalas algo. No es lo mismo que te den una caja con el regalo adentro a que te den la caja con el papel, con el moño y con una tarjeta. Eso es Entre Mujeres Radio. Algo que va con un contenido, pero bien cubierto, que a las personas les gusta. Porque a veces puedes decir, no sé qué es lo que me gusta de esto que estoy viendo, porque inconscientemente es lo que regalamos nosotros. Esa es la diferencia. La magia está en la producción. Yo puedo ir a mi casa y hacer una transmisión en vivo. Puedo dar un mensaje en un video. Puedo colgar un video de YouTube. Pero la producción, la edición, el trabajo que se hace detrás de cada programa, de cada trabajo, es la magia. El sonido, el audio, los subtítulos, los marcos, los efectos especiales, la dirección, incluso. Esa es la magia. Bueno, antes de contestar la pregunta, tengo que ser muy honesta. Cuando recién inició el proyecto de irnos a lo que iba a ser radio convencional, a irnos a un proyecto online, creo que en lo personal yo tuve mis dudas. En el sentido de decir, ¿irá realmente a funcionar de la misma manera? En ese entonces, Facebook, la plataforma de Facebook, pues no tenía todas las apps o no tenía todas esas especificaciones que ahora podemos utilizar para hacer crecer una plataforma de negocio. Entonces, yo recuerdo cuando le decía a Javier, Javier, si hacemos un video, Javier, y si puedo ir a grabar en otra parte. Y ahora digo, wow, todas las ideas que yo tenía, ahora ellos las hacen como parte cotidiana de su proyecto, porque las plataformas sociales fueron creciendo. Y creo que con esto también puedo decir que se fueron adaptando. Se fueron adaptando y fueron viendo las posibilidades de ir creciendo en diferentes plataformas. O sea, no se quedaron nada más con, ok, pues es un proyecto de radio y nada más vamos a hacerlo así. No. O sea, están en YouTube, están en Facebook, están creciendo de un lado, de otro, hacen ya remotos, iban a otros lugares a grabar, ahora que están, van a iniciar la plataforma en inglés también. Entonces, yo siempre he creído que para crecer tienes que irte adaptando a los tiempos. Puedes tener tus objetivos muy claros y creo que mientras tengas el objetivo, el medio para llegar puede variar mientras no cambies el objetivo. Y creo que ellos, ellos ya venían con una estructura de cómo se hace radio y las reglas que hay y cómo se lleva, ¿cómo lo puedo decir? Cómo se llevan todas estas pautas para correr un negocio. Entonces, creo que eso les ayudó mucho. Para que su proyecto creciera. Contenido, creo que es contenido que es más allá del grito y de que es muy común en la comunidad hispana. No, venga, compre, haga. O sea, aquí es un contenido muy, muy respetuoso, muy alineado a valores. Tan solo, es algo que yo hablaba con Javier, que él me decía, la música que nosotros transmitimos es música que no habla de narcocorridos, que no habla de asesinatos, que no habla de... Y eso es cuidar, cuidar la forma, cuidar el valor, preservar los valores y ser informativos y formativos. Eso es lo que creo que hace la diferencia entre Mujeres Radio. La información forma. Yo, un día, compro un carro y descubro que ya no hay AM. Y yo digo, ¿yo qué estoy haciendo en el AM? Si la gente compra un carro, ¿cómo me va a escuchar? Entonces, tenemos que estar adelante, avante, como decía también Clara Arenas. Entonces, eso es lo que me hace moverme más a todo lo que es la sociomedia, lo que es podcast, llegar a muchas más personas. Definitivamente, la radio tradicional, la televisión tradicional, son nuestros maestros, estamos pendientes ahí de muchas cosas. Pero si vamos a tratar de llegar a muchas más personas, yo veo a mis nietos, a mis hijos, a mis sobrinos, que se sientan a comer y ponen su teléfono. No están con la televisión. Ya estos grandes pantallas pasaron un poquito a la historia. Entonces, bueno, esa es la idea, de quedarme aquí con Entre Mujeres Radio, de continuar en Entre Mujeres Radio, porque la exposición que tenemos es a lo que está en la punta de lanza. I think it's because Entre Mujeres Radio, especially Veronica and Javier, and the whole Acosta family, and now you are there, it is the family atmosphere. That's what makes you want to come back, what to make you feel you're welcome. Every time you enter the door, there is a sense of family, and that is what the magic of Entre Mujeres Radio. Yo creo que entre la familia Acosta y yo se ha creado un vínculo muy fuerte. De hecho, ellos dicen que soy su hijo putativo. Y eso para mí es un honor y un placer también, porque eso crea una conexión más especial. Y yo creo que en otras plataformas no tendría esa oportunidad de compartir con los dueños, por ejemplo, de la radio, y de crear esos vínculos, esas conexiones tan fuertes. Pues yo siento que la magia está en que te sientes en confianza en familia, y es porque es una empresa de familia. Estamos hablando de los Acosta, que empezaron ellos solos todo este proyecto, y el entrar con ellos es más que nada, te dan las puertas de su casa, de su familia. Entonces yo a Vero y a Javier los siento como si fueran mis mentores, no decir mis papás, porque, ah, no, dicen que soy su hija putativa. Sorry, Iván. No, pero sí siento ese apoyo de ellos. Yo estoy sola aquí en Estados Unidos, entonces el tener a estas figuras como ellos de preguntar en situaciones que yo me encuentro y que me den la guía, eso me ayuda y me hace sentir bien. A mí lo que me gusta de lo que hacemos es hacer brillar a las personas, no el hecho de yo brillar para que los demás brillen, no, yo hago que los demás brillen porque si los demás brillan en los programas que tenemos, nosotros brillamos, no es al revés. No saben cuándo lo corrigí, les prometo, lo corrigí tan tío de todas maneras, salió Erika. Muchas gracias por estar con nosotras, ya está, la veo guapísima, radiante y lista para informarnos. Estás casado aquí, estás casado en todos lados. Estás casado en México, estás casado aquí. No hay de otra. El divorcio igual, si está de divorcio aquí, está en todos lados. Sí, ha sido una muy buena experiencia estar en Entre Mujeres Radio. Hemos elaborado no solamente el contenido de mi programa, sino contenidos para ayudarle a otras personas en coaching de voz e imagen. Lo hemos hecho Javier y yo, Verónica, coordinando. Entonces ha sido un trabajo muy, de mucho, mucho enriquecimiento personal. Obtienen mucha confianza. Porque no es fácil pararse frente a un micrófono. Es difícil. El micrófono es el único artefacto que te quita el aire cuando ya te dicen, vamos, al aire. Y no es cierto, muchas personas se congelan. Pues Javier todos los días, Javier enseñándonos todos los días como vocalizar, como hacer un poquito extra, aprender todos los días. Pues me quedo aquí con mis primos en Entre Mujeres Radio. Podemos hablar muchas cosas y decir que hablamos muchísimo, pero cuando se prende el micrófono, las ideas se van. Entonces para mí, ver a las personas crecer desde el primer programa hasta cuando terminan un contrato o recontratan para continuar con nosotros, es orgullo. Porque yo siempre he tratado de darles recursos de lo que yo he aprendido a lo largo de los años, de lo que yo estudié, de lo que yo sé hacer. Y lo que más me gusta es que las personas lo aceptan. Híjole, fíjate que en estos cuatro años que por lo menos yo llevo aquí, he visto mujeres empresarias que tenían ideas de tener un programa de show y no se animaban. Hombres también que lo han hecho, que han pasado por aquí, por Entre Mujeres. Y creo que el impacto ha sido muy fuerte porque ellos han visto que sí se puede, que si ellos pueden tener una idea de hacer un podcast o un programa de radio, Entre Mujeres no necesita, no te piden como requisito que seas un experto, o un locutor o que tengas la carrera. Pero nada más que tengas un sueño, de verdad, y lo digo en serio, que tengas un sueño, mucha pasión por hacerlo y creo que la comunidad ha reaccionado muy bien. Ha sido de alguna manera empoderarse. He visto que se empoderan y he visto que aprovechan estas herramientas de tener audiencia para exponer sus negocios porque muchos de esos conductores son emprendedores o emprendedoras. Y creo que es importante el conectar con tu cliente más allá de lo que le vas a vender o del servicio que le estás prestando, ¿no? Entonces siento que he visto ese crecimiento en ellos, el cómo es importante informarlos sobre el tema que manejan y de ahí se hace un futuro cliente, un futuro, no sé, alumno en mi caso, ¿no? Entonces creo que he visto ese crecimiento, pero por ejemplo también he visto a Ana Paola. Todas las ganas que le he hecho a sus producciones, yo la admiro realmente porque se ve comprometida, ella y todas las chicas de nosotros las mujeres, a siempre traer esa buena calidad de videos, de imágenes, de contenido. Y no nada más ella. Te puedo dar muchos ejemplos de todos los conductores que se ve que innovan para atraer ese contenido. I never knew that Buhay Buhay sa America would become a staple in our community. And even if I, until now I could not believe that for four years now, almost four years, since I became a radio host of Buhay Buhay sa America, we have received five awards, including back home in the Philippines. Buhay 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 sa America como tú ahora eres parte del equipo, como Julian se ha integrado también, y entonces es eso, porque una empresa que se estanca y que dice ya la hice y ya no tengo que moverme, pues es más fácil que fallezca o que perezca y en las empresas debe de haber evolución constante y lo están haciendo. Bueno, yo soy conductora de un programa de aquí que se llama Estudio 93, pero también ayudo al área de mercadotecnia, me encargo de lo que es el cronograma semanal en las redes sociales de Facebook específicamente y junto con Vero, también con el equipo de ahorita que también estás tú, hacemos lo que son las campañas, las campañas para eventos, para concursos, para todo lo que vemos en las redes sociales, ahí estoy detrás de todo eso también. Lo que hago es, soy un fotógrafo, también edito fotos, hago posts para Emotion Radio y subo audios en Spotify. Bueno, Julián llegó en un momento inesperado, por eso digo que la pandemia nos enseñó tantas cosas porque pues él estaba en casa, estudiando en línea, un poco aburrido, harto de estar ahí, nosotros acá, solo vernos en la noche y decidimos traerlo al trabajo. Yo sinceramente no creí que él le gustaría este medio y ahora estoy tan segura de lo que está haciendo y estoy tan contenta de cómo se está desarrollando porque está manejando redes sociales, pero está aprendiendo fotografía y está, ¿sabes qué? También está aprendiendo a convivir con adultos. Yo siento que él también tiene un alma vieja y está conviviendo a esta parte del trabajo que a veces nos estresa, a él estresa y cuando lo veo que está todo estresado, le digo, esto es parte de la vida, estás aprendiendo lo que es el estrés en un trabajo y tienes que aprender a manejarlo. Entonces, estoy tan contenta porque él pueda estar aquí con nosotros y saber de los proyectos y sabes que hasta mirar a través de otro cristal lo que es el trabajo, porque un día me hizo un comentario que de verdad me hizo reflexionar, estaba llegando una de las invitadas a último minuto, ya estábamos con entrar al aire, ella tenía que mostrar unos productos, entonces yo rápido le puse una mesita ahí para que no tuviera las cosas en las piernas y, o sea, en un minuto, así como magia, ¿no? cuando terminó me dice, me dice Julián, wow, mami, ¿cómo moviste las mesas y que para qué? o sea, él se dio cuenta de eso, yo no dije, ah, voy a poner una mesa para esto, lo otro, él se dio cuenta que hay que actuar a veces de última hora y rápido, entonces eso me gustó que no, a lo mejor no lo externa mucho, pero ese día hizo ese comentario, entonces, pues ha sido una bendición que esté aquí y además tiene muchas mamás adoptivas, porque todas las conductoras lo quieren adoptar como hijo, yo me siento muy orgullosa de eso. Para mí es un orgullo tener a mi hijo porque es difícil muchas veces que los hijos se integren a los planes de los padres en los negocios, en el caso de mi hija, ella tomó otro camino, tiene su trabajo, le va muy bien, en el caso de Julián, yo no pensé que fuera a quedarse con nosotros y me da mucho orgullo porque yo viví algo similar con mi padre. Javier era mi productor, él empezó conmigo en la radio, desde cargar alambres, cargar micrófonos, llegar a hacer los controles remotos, a embobinar cartuchos, él aprendió a hacer todo pero desde abajo. Le dije, ¿quieres trabajar en la radio? Pues vas a empezar desde abajo. Aunque seas el hijo del gerente, aquí no eres el hijo del gerente, eres uno más del equipo. Así que adelante y a trabajar. Con mi padre yo trabajé, iba con él, viajábamos juntos, nos íbamos a la oficina juntos, al estudio, yo aprendí mucho de él y espero que mi hijo aprenda mucho de mí. Me gusta que a él le encanta su trabajo, lo que hace. Luchar contra contenidos que no te dejan nada, pero que los ve mucha gente. Y nosotros no tenemos ese tipo de contenidos, tenemos contenidos que te dejan algo, como lo mencioné hace rato. Bueno, hemos hecho muchas aventuras con estos señores a costa y con Entre Mujeres Radio, poner eventos como el Día de las Mujeres, como ferias, o sea, ha habido muchas oportunidades y yo creo que eso es algo muy bueno, eso es algo también que yo aplaudo de ellos porque no solamente estar aquí detrás de un micrófono y poner todo esto al alcance de nuestros oyentes, pero también es acercarnos a ustedes. Entonces, pues sí se ve el crecimiento y ahora el ver las instalaciones nuevas me da muchísimo, muchísimo gusto. Para empezar, me da gusto porque los conozco, pero lo más grande para mí es, me da gusto ver cómo un sueño creció y ha ido creciendo. Yo me considero una persona que cree mucho en los sueños y creo que el cielo es el límite y muchas veces tenemos un sueño, pero no sabemos hasta dónde va a crecer. Pero mientras tú dejes simplemente que las cosas vayan fluyendo, va creciendo, va creciendo y bueno, esta es prueba de ello. De repente uno ve ahí los programas y dices, ay, nada más hay cinco likes o seis likes, pero he descubierto también que no, que hay mucha gente que nos está viendo afuera, que estamos llamando la atención. Creo que ahorita estamos en un punto muy importante en Entre Mujeres Radio, no solamente Rojo Radio con mi programa, sino todos los programas. La gente está volteando, estamos haciendo mucho ruido en la comunidad en Arizona y no solamente en Arizona, en todos lados. Orgullo que, como dices, pensamos en la casa, a una oficina más grande, con mi oficina, nuestras propias oficinas. No me imaginé que íbamos a tener en esta oficina con muchos sets de fotografía, de cocina, de entrevistas también. El miedo siempre existió y siempre he tenido miedo y siempre lo he hecho con miedo. El problema es cuando tienes miedo y no lo haces. Lo importante es tener miedo y hacerlo. Yo creo que de lo que más se puede arrepentir una persona es decir, ¿y si lo hubiera hecho? No, 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 no. No, 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 no.